Como decía, el otro día YouTube me marcó un strike porque... Espera que, espera que, eso que es... Mini granja de pollos de Juan, a ver... Ah, pues si, mini granja, tiene dos pollitos acá, chill, mewin, supreme... Lo raro es que aquí me va bien layado... A la verga... Así que estuviste un poquito ocupadito con las pollas, Juan...